Hola, os traigo para hacer alitas de pollo a la cerveza. Es una receta muy rápida, muy barata, sencilla y espectacular. Es riquísima. Tengo aquí unas alitas, un kilo y cuarto de alitas. Le corté estas puntitas, que las usaré para una sopa, y les hice a todas un corte aquí. Esta receta, podríamos poner el pollo aquí, con un poquito de aceite, sofreírlo, marcarlo, quedaría riquísimo también, pero el pollo ya lleva bastante grasa, y entonces no queremos grasa, queremos un plato que esté rico, pero que sea sano. Bueno, aquí tengo el pollo, como os he dicho, una lata de cerveza, y un sobre de sopa de mercadona. Esta que viene en dos, podría ser de cualquier marca, yo uso esta, esta es la que he comprado. Y bueno, pues nada, es tan sencillo como poner el pollo dentro. Echar el sopa y sopa de cebollas. Y un poco de cebolla, pensaba que era una pluma, el olor se ha limpiado bien. Y una lata de cerveza. Movernos bien. Si queréis podéis poner los champiñones, podéis poner unas patatas, lo que queráis. Bueno, y ya está, nada más. Tan sencillo, como cerrar la olla, válvula cerrada. Menú, pollo carne. Carne. Y sus 25 minutos. Y ya está. Para la E, lo pondremos en menú guiso, 140 grados, presión 2, 25 minutos. Y vamos a tener un plato riquísimo. Vamos al pan. Bueno, el tiempo que le dimos al pollo, se acabó, la dejé de espessorizar sola. Y aquí tenemos las patatas de pollo a la cerveza. Esto es, esto es, que me huele. Les digo que es un plato riquísimo. Sencillo, rápido, ya lo habéis visto, ¿eh? Un plato para ponerlo, irlo a duchar, tender la ropa, lo que queráis. Vais a tener una cena muy, muy rica. Si ahora quisierais dorarlas, las podéis dorar un poquito si queréis, pero a nosotros nos gusta sencillamente así. Comerlas así y a mojar mucho palo. Riquísimas. Bueno, pues ya habéis visto lo fáciles, rápidas que son, ¿eh? Os las recomiendo. Pocos platos he recomendado. Bueno, todos salen muy ricos, pero este, este lo recomiendo de verdad. Pues venga, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra. ¡Souro! ¡Souro!